Música 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 Vamos a moverte aquí, me voy por otro lado Música 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 No, 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 no If you want to die man Don't kill them all But here are bullies No, 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 kill them all You don't have to kill them all No, no, kill them all No, no, kill them all Like that bro If you want to kill them all Get down, up, up Up, up, up no, te ha muerto ya se movio we ¿Qué? Oh no This is a s*** guy It is f***ing I got this arm He got me Right here Where you are we Where am I ben right Inside Adentro No, no, afuera, afuera Son tocados, güey Hijo de tu... Güey, neto me bajó, güey Están ahí al fondo, güey, son dos De aquí no me ven, Luis Ahí están enfrente, güey, ahí están enfrente Son dos Reviveme mejor, güey, reviveme mejor Ahí me tiro Reviveme No te muevas mucho, no te muevas mucho Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Cúrame, cúrame, cúrame No me has visto, no me has visto Métete, agáchate, agáchate, agáchate Güey, me bajó demasiado rápido, güey No te muevas mucho, Luis Están aquí enfrente, güey, arriba donde estaba Volando automático, güey, eh Ahí te has tirado uno, güey Aquí está enfrente de mí ¿Quién del otro? Ahí ha recado, güey Buena, buena, cabrón Ahí va corriendo, mira Por la casa, casa, casa Corren, corren La casa que tenemos aquí enfrente Tirado Casa esquina derecha, güey La que tenemos acá, la derecha, güey El fondo Fondo derecha, mamón Ese es izquierda, güey Por el neta, güey Ahí está, mira Aquí, corren Hacia la N, ahí estaba el güey Van a ir a revivirlo, güey Tenemos uno acá atrás de la barda A la izquierda, en casa roja Por la casa roja Y dos aquí, en aire Van corriendo, van corriendo, van corriendo Van a ir a revivirlo, güey Va, pasa por aquí, corren Corren, te estás Ahí está, corren, vente a ti Corren, tienes gente a la derecha También, güey Te aventó bomba de gas, ¿o qué, güey? Ok, bomba de gas Ok, bomba de gas No te muevas, Corren No te muevas, güey Va corriendo, va corriendo, va corriendo ¿Lo sumaste, güey? Sí, mal No, no lo mataste, es muy mal Ya se, faltan, faltan dos o uno, güey Atrás, ¿qué? Atrás ¿No me disparaste, pendejo? De ahí, de la barda, güey El de la barda, muy bien Corren, curate, güey Luego disparas Inclínate a la izquierda, güey Inclínate a la izquierda Ya me estoy curando Se está, se está yendo por atrás Se está yendo por atrás Se está yendo por atrás Uy, hijo de tu puta madre Corrense, güey, no se asomen ya ¿Estás moliendo otro vato? Ahí, va corriendo, corre Aquí, 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 güey Ya, sabía que iba a ser Oh, güey Oh, 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 oh No, 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 no Ay, no, 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 no No, no No, 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 no Hey wey, acá están dos abajo Subete cabrón, pues estamos acá arriba MAMEN ¿Dónde está este foco? Aquí está conmigo las escaleras wey, pero no traigo balas y ya wey Ah, ya me mató wey, ya me tumbaron Atrás de ti y un pera, atrás de ti y un pera, ahí otro La ventana estaba wey Aquí viene, aquí por donde estoy yo wey En la puerta esa ¡Auu! ¡Basta, basta, basta! La loba wey, no? ¡Auu! Lo que sea wey, no escuchas a madre Bueno, tenemos que irte en los dosis La loba en el armario ¡Auu! ¡Antes de irte a dormir! ¡Auu! ¿Para dónde está wey? ¿Qué no le pasó? Ah, ya se fue el guato Me quedé la cabecita, Sebas, hay otro team ahí wey Sí, ese wey no está solo Va para el último piso, eh Ya lo vi, en el último piso Va bajando el wey Más uno o qué? Si sale por atrás, eh Son dos, son dos, son dos ¿Quién abre la puerta de ustedes? Enfrente, enfrente, están enfrente de ti wey Pásame la pisa atrás, man Mejor nocte, porque valen verga wey Abrió puerta aquí, enfrente de uno a mí Dile algo, wey Dile algo, wey Insultalo Vengan, wey Vengan, 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 vengan Vienen por mí, vienen por mí, vienen por mí Seba 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 Bueno, va junto Ote, comió la lengua del gato No, mentira, va Poco el colegio Ahí va Un hit y se muere zil speed hay se2 Ah, no, tenemos que ir wey Ay se2 sid Da Ta t 브� Some Da N Du Así ¿Drun Si, man Eres el mismo, creo Aquí en la yerbita se metió, güey. Ah, güey, subanse al puto carro, güey. No lo voy a encontrar ahí, güey. Ya se está arrastrando la roja. Pásale con el carro por ahí, güey. No, súbanse, güey. No quiero que... Por la chingadera me vaya a bajar el pendejo, güey. Me va a bajar. Falta uno, güey. Espérate. Espérate. Fargo. Falta otro, güey. Sabes, vente, güey. Fíjate, si no ves a alguien a los lados, güey. Ah, lo vi el pendejo, güey. Yo creo irá. Ahí está. No sé. No sé que el Sebastol nos ha muerto, está en el carro todavía, güey. Se alcanza a reconectar, güey. Se me hace. ¡Vamos, doctor! ¡Vamos, doctor! ¡Vamos! ¡Vamos! a ese vuelo le están disparando de... hasta aquí uno a... ay ya se murió están disparando al sebas al carro ya nada pues ok 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 ya se han... puta mierda hay gente wey aquí tengo gente también wey tengo el gancho no? no vare con vare con vare con atelos del árbol wey no 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 estoy mismo wey no 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 vare con vare con vare con vare ¡Pasa arriba! Que nos peló ese wey, valió verga Si wey, yo le di wey, le di wey Tienen que avanzar de la zona wey Verga wey, me bajaron wey, campus ¿Estás arriba wey? Si wey, estoy aquí arriba wey Wey, pero wey Hay que moverse a zona wey ¿Eres aquí? ¿Habrea a la zona? ¿Puñe?! 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 ¡Puñe! ¿Puñe?! ¿¡Puñe!